Así es que Caterrito, ¡vamos a bailarla! Viene, viene, viene para toda la bandera Cumbia mera solidera Chelas, el champas, el Oscar Ya llegan los hermanos fantasmas ¡Baya, baca, baya, baca! ¡Ven que ese sabor! ¡Vamos a bailarla! ¡Ven que ese sabor! ¡Ya llegamos! ¡Voy en exclusiva! ¡Ven que ese sabor! ¡Ven que ese sabor! ¡Vamos a bailar amigos que no queremos ver a nadie sentado! ¡Parado, güeynado! ¡Ven que ese sabor! La mueve para allá, la mueve para acá Puro, 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 pero puro, puro, puro Cumbiamero, sonidero, caguamera Ya llegó mi Pepe y su amor, Paola Nos fuimos en el callejón Lleve para allá, lleve para acá La tierra se deshizo El caspar y los melandras Y toda la bandera Los internacionales niños de cristal Que ya nos salgo a bañar Venga ese sabor Eh, 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 eh Vamos a bailarla Venga ese sabor La organización 29 Ya llegó el Omarcito Ya llegamos Hazle pancitas Cuando se acompaña Toda la pauta Es el Vaker Pollo Traque Cero botas El Paso y el Vegeta Ándale a Misone El Mime Toda la banda Le faltan go Pirata Venga ese sabor Uno, dos y tres Ya estamos con Pirata Una y otra vez Es el Conejo El Conejo El Junior Pegas El Gilling El Fomal El Calucha Ándale Choco Que baila el Roli Pirata Venga ese sabor Una rosa se marchita Un castillo se derrumba Todos los malditos Tierra del barrio El Zamba El Benny El Pepino El Periquito Y el famoso Tacos Pirata Venga ese sabor Vamos a bailarla Míralo más Sabroso Toda la banda Don Luca Esos famosos Cepes Ándale Osito Mechirra ese Ramis Ya sea con nosotros Vamos a bailarla Todos los malditos Jokers El famoso Güero Es el Güero Camave El Niño Perro El Chicano Yoli La famosa Sony MK Todos los Kimborros Ya llegó la linda Eastwind Venga ese sabor Vamos a bailarla Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiambera Soninera Baren la música Venga de bailar Ya llegan los 4013 Acaban de llegar El Chino El Gordo Abuelo El famoso Tirris Y su avioncito El Difter Y el famoso Tavo Vamos a bailarla Somos y seremos Todos los payasos Que nunca moriremos Ándale mi flaco Cumbia para el flaco Ya llegó mi jone Que baile ya mis marras El Galpán, el Gis Pelón El Parque, el Gansos El Conejo, el Llore, el Cuero Muy alta Bueno más Con la voz de huevos Vamos a estar en exclusiva Todos los germenes De Toluca El Ocito Siempre con Ocito Vamos a bailarla Ya llegamos En exclusiva Toda la flota El Faker, el Pollo, el Traque Ander de Misero El Vimi Siempre con Pirata Y Gata Venga ese sabón Ya llegamos Y Gata Vamos a bailarla Para mis brothers El Dán y los Cholos Desde Tachón, Manigalgo Todos mis aijados Y Gata Vamos a bailarla Eh, 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 eh Vamos a bailar Todos los más lindos Jokers, el famoso Güero, Caguamero El Niño Perro El Chicano y la Yuli Y Gata Venga ese sabón Apague las luces Dejen de bailar Ya nos acompaña La nueva generación Acaba de llegar En Domaya, el Kilo El Chibres Que hay en Gabachi Y el famoso Black Que ya nos acompaña Y Gata Venga ese sabón Mira nomás Todos los malditos Jokers El Güero, Caguamero El Niño Perro El Chicano Y la famosa Yuli Somos como el Circo Reconocidos por todo el país Internacional Los Duques Es el Beatles El Boles En Tortitas En Tortas Lomas Ándale, Chato Y Gata Todos los Chicomanía Siempre con Mirata Ándale, Dani El Pollo Apoyo total Vamos a bailarla Ya llegamos Vamos a bailarla Que comience el Sabón En exclusiva para el Pequeño Cristian Ya llegó Carabielito Y Gata Venga ese sabón Ya nos acompaña A las cámaras De Desert TV Y Papá TV Gata Hoy nomás Con Pirata Ve que ese sabón Vamos a bailarla Ni de aquí Ni de allá Somos los primos Del Callejón Acaban de llegar El Chongo El Güero El Pepe Y la Armilla El Sammy Puro, puro primo Del puro Callejón Gata Andamos a bailarla Chopper Germes El Osito Y el Fantasma Todos mis aijados Son los malditos Yo con el famoso Güero Cagomero El Niño Perro El Chicano Y sus dos amores Lola Navy Y Gata Venga ese sabón Porque siempre para siempre La banda Pocos pero duendes Lola 16 El Chicharo El Pepino Andele caspar El Güero El Chucky El Chilango Siempre pocos duendes Y Gata La Pura 16 Vamos a bailarla Venga ese sabón En exclusiva No es por fama No es por moda Aunque que los payasos Así es la historia El joven Paco El Marras El Gaspar El Quince El Parca El Pelón El Ganso El Llori El famoso Güero República Sonidera TV El Gata Y en la Cama El Gata Y en la Cama El Gata El Gata Y en la Cama El Gata El Gata El Gata Gracias.